Adelante señor director Pues entonces no defienda a pobre No ve ese vieja No ve ese vieja Por ejemplo a mi me dicen que si yo voy a hacer campaña Yo digo si claro yo voy a ayudar a Luis Yo voy a hacer campaña Yo me voy a fajar Yo lo que no voy es para barrio a ver esa vieja Y niño con moco Y una frecura tuya Alfonso Referirte de manera despectiva ¿Tú sabes a qué? A la colectividad de la pobreza del pueblo dominicano Que no merece tu desprecio Que no merece presidente Luis Abinadel Que ese tipo dure ahí un día más en una función pública Por las cosas que dice y las cosas que hace También Es una vergüenza que los dominicanos Tengamos que escuchar Que un funcionario público De república dominicana Se refiera de esa forma tan despreciable A gente que no ha podido Lamentablemente Porque la vida no se lo ha permitido Pero que se dejan usar Salir de la pobreza Decirle al país Que esa es la categoría de funcionario Que el señor presidente de la república Que va en busca de la reelección Trata de imponerle a este pueblo Señores, muchísimas gracias Hoy estamos haciendo un video Un poco informal Porque estamos disfrutando De nuestras merecidas vacaciones Estamos en Gensby, la Florida Y vamos directo al tema El tema tiene que ver con las declaraciones Del cineasta Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez Quien es El honorable Cónsul Dominicano En Eso es allá En California California Y Y me gusta Lo que ha dicho Alfonso Me gusta en el sentido De que los políticos Se están sincerizando O político no Él es un aspirante a político Él está diciendo Su realidad Lo que brota del corazón Y eso es bueno valorarlo Porque estamos hartos De engaño Él está diciendo Yo no voy a salir Presidente Allá besa vieja Niño mocoso Porque él reconoce El subconsciente Lo traiciona Y él reconoce Que él es un hombre Poppy De alto nivel Millonario Y no tiene que estar Besando vieja Ni engañando a la gente Como lo hacen Los políticos tradicionales Pero que pasa Que esto afecta mucho La campaña De reelección Del presidente Luis Abinader Y qué bueno Que hoy Luis Abinader Está despertando Porque Luis Abinader Llegó al poder En base a la farándula Y lo digo por responsabilidad Y sin ánimo De ofender Ni desmeritar Al presidente El presidente Se apoyó En los grupos populares Se apoyó En la marcha verde Que engañaron Al pueblo dominicano Se apoyó En esos grupos Que protestaban Contra la corrupción Porque la corrupción Fue tan grande Del PLD Y el pueblo Estaba desencantado Y el presidente Se apoyó Inteligentemente En todo eso En el desencanto De la población Dominicana Pero hoy Para el 2024 Ya hay otra realidad Política Sociopolítica Otra realidad ¿Por qué? Porque la economía Anda por mal camino La inflación Está acabando Con el pueblo dominicano Ninguna de las promesas Que ha hecho el presidente Ha podido lograrla Lastimosamente Ha tenido Ha tenido el deseo Ha tenido La voluntad Pero la realidad Política dominicana Es otra Para gobernar un país Se necesita estrategia Y parece Que esta gente No estaba preparada Llegaron así De sorpresa al poder Y no tenía ningún plan Concebido Y elaborado Y por eso Vemos todos estos Desatinos Y que nada funciona La misma corrupción Los mismos generales De Danilo Apoyado por Luis Abinader No lo pensiona No lo retira Una justicia Supuestamente Independiente Que es mentira Siguen Recibiendo órdenes De palacio O sea que Así Bajo ese esquema Las cosas no funcionan Pero volvamos Alfonso Rodríguez Alfonso dice Reitero No voy a estar Besando viejas En los barrios Grajosa Niño mocoso Y él lo que está diciendo Es del corazón El subconsciente Lo traiciona Entonces el presidente Pensaba Con una actitud populista Que llevando a esta gente A puestos claves Iba a resolver Su problema Porque ahora mismo Alfonso Rodríguez Si usted hace una encuesta No saca Ni 100 votos En la República Dominicana Pero si vamos Al mismo esquema Farandulero Del presidente Luis Abinader Sucede lo mismo Con Robertico Pensaba el presidente Que Robertico Porque hacía películas Porque era Supuestamente popular Le iba a funcionar Lo mismo Él hacía películas Y pensaba Que el presidente Que eso iba a funcionar En la política dominicana No funciona Robertico No lo quiere nadie Si ahora usted hace una encuesta Como la hemos hecho En nuestras redes sociales Robertico no saca Ni 1000 votos A nivel de la República Dominicana Pero sigamos Ya he mencionado dos casos Si vamos A Al caso de Bolívar Valera Lo mismo Son gente De redes sociales Pero tienen su grupo Son grupos virtuales Que en la realidad No funciona eso Porque ¿Por qué gana Bolívar Valera? Por la estructura del PLD Y ya no la tiene Ahora lo que hay Un desencanto generalizado Y el pueblo está desesperado El pueblo lo que quiere Soluciones a su problema Hay una crisis Que afecta a la República Dominicana Nada funciona señores No funciona la energía eléctrica Un robo Una estafa La educación Es un robo Una estafa ¿Qué más? La seguridad ciudadana Otra estafa Tenemos todavía ya Cuatro años Vamos Y que Con un tema de Reforma policial Y eso no ha funcionado Se han robado todo Pero la frontera Tenemos cuatro años Haciendo una verja perimétrica Y nada funciona ¿Qué le indica eso señores? Que una cosa es con guitarra Y una con violín Pero sigamos Al faranduleo político El presidente también Pensaba que con milagros Germán La diva Chévere Él iba a conseguir algo No Ahora mismo Hemos hecho encuestas Y la diva No saca 500 votos A nivel nacional Porque la gente Vio la incapacidad Que no tiene capacidad Ella es muy buena Para hacer reír Para estar en Chévere Haciendo sus chistecitos Pero De ahí A la política Real Hacer el trabajo Artesano En los barrios Hacer contacto Con la gente A buscar votos La gente Quiere un político De proximidad Un político Que esté con él Acompañándolo En el día a día En los barrios Y este 2024 Se darán Tremenda sorpresa El pueblo votará Por el que está En los barrios Sufriendo con él Las bases del PRM Por ejemplo Esa gente No van a votar Por Luis Abinader Por todo ese cubeo Esa traición A las bases Esa gente Esos votos Lo van a desviar Para otra Para otro candidato Y que pasará con eso Que por eso viene La fragmentación Y nadie va a ganar En primera vuelta Ustedes se sorprenderán Cuando vean A Luis Abinader Con un 30 Un 28% O un 35% Esa es la realidad Política Esperemos Que los políticos De hoy día Cambien Que hagan una Política cercana Al pueblo Que vayan A los barrios A llevar leche A llevar comida No a engañarlo A buscarle soluciones A los problemas Más neurálgicos Y acuciantes Que tiene la población Dominicana Que es la comida La educación La seguridad ciudadana El pueblo Señor presidente Se está muriendo De hambre Está desesperado Y estamos cansados De falsas promesas Igualmente Cubiaron Engañaron A los dominicanos Del exterior Dominicanos presentes Del exterior No sé Se le engañó Por todos lados Un grupo de diputados Que no hizo nada Y no creo que hagan nada Ya Pasaron cuatro años No hicieron nada Por el beneficio De la población Dominicana Entonces En conclusión Presidente Usted tiene tiempo Ahora Agosto En septiembre Octubre De destituir Todos estos faranduleros Que no le van a sumar Ni 500 Ni 1500 votos A nivel nacional Muchísimas gracias Fue otro contenido Fue otro video De Huáscar de Peña En esta voz Independiente Una voz Diferente Una voz Decente Sincera Al servicio De la gente Y este video Desde un lugar De la Florida Disfrutando mis vacaciones Pero sin perder el contacto Con todos esos fieles seguidores Que me siguen En este canal Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video